hola a todos aquí manuel ecwe en un nuevo vídeo chicos y sean bienvenidos a uno más de mutants genetic gladiador aparte de eso por supuesto como han estado espero que de lo mejor de lo best o de lo más ope que puedan estar amigos como se los digo siempre y espero la estén pasando muy bien el día de hoy chicos porque miren ya toca por fin ya ha llegado el momento de probar al nuevo mutante del evento de pascua chicos el famoso conejito alienígena o sea es todavía no le he colocado un apodo pero vamos a decirle conejo alienígena o conejito viscoso muchos me dijeron que lo llamara stitch conejo ultra mamado muchas cositas porque el nombre nombre o sea el nombre es una complicación así que hay que colocarle un nombre para el algoritmo de búsqueda porque ya te digo yo que nadie lo va a buscar así vaya desastre de nombre chicos por fin lo hemos colocado al máximo vamos a darle ese nombre mientras tanto y bueno chicos le falta cinco niveles por fin jugaremos con él porque ya saben que es un mutante que ha resaltado hasta ahora se podría decir que se sitúa en los mejores exclusivos actuales dirán manu no es un mutante de evento ok la categoría evento entra en exclusividad al 100% porque porque solamente tienen una versión qué pasa chicos que este mutante es una sorpresa porque tiene 8 de velocidad una vida de 2510 que no es una mala vida pero tampoco es la mejor que pasa que el mutante tiene un daño oculto y no tiene 670 puntos de daño allí como se ve reflejado sino que tiene 1020 puntos de daño aproximadamente así es tiene mucho más daño que un anomaly tiene un 14% menos de daño que una madre de dragones y ok debilitamiento lo malo es que apenas tiene un 20% así que bueno chicos vamos a probarlo el día de hoy el mutante tiene dos combinaciones obviamente la mejor para mí que es para combatir tanques obviamente es la de velocidad full daño siempre va a ser la mejor porque bueno vas a intentar duplicar turno de primeras full daño porque ya el mutante tiene mucho daño y complementarlo más sería bastante bien ya que tampoco sea un tanque por excelencia y pues no serviría de nada pero qué pasa que hay otra combinación que se puede utilizar en él que es para combatir algún que otro veloz que es la de fortavida forta o fortavida ataque chicos por lo cual estoy indeciso de cuál probar estoy bastante indeciso por cuál probar para hacerles sin ceros así que no sé si me dará tiempo de canjear a dos tendría que comprar una oferta pero vamos a armar los chicos porque si no no te vamos a demorar mucho el día de hoy vamos a demorar bastante así que ok es que todavía estoy indeciso chicos porque sé que voy a armarlo de una forma y en el pvp me va a salir lo contrario a que me hubiera cosa lo que me hubiera beneficiado con la combinación contraria es que me está pasando mucho en los últimos vídeos pero bueno chicos vamos a complacer los vamos a complacer los íbamos a armarlo con la combinación de fort a ya que en realidad la ventaja de la velocidad es bueno para intentar ganarle 100% obviamente a los bloopers tratar de duplicar de primeras y más que todo para proporcionar el mayor daño a la instancia en al instante en cambio el de fort a ya sería para conteriar spin furis incluso si le llegamos a aguantar que por eso es que el papu va a llevar un orbe de vida para poder aguantarle a los spins así que ok pero una dudita si de casualidad no nos encontramos spin o no nos fortalece el spin vendría bien uno de ataque o uno de fort a creo que le voy a colocar uno de ataque chicos mientras tanto mientras tanto creo que le voy a colocar uno de ataque claro que sí claro que sí creo que lo veo un poquito por si acaso por si se nos va a algo de las manos chicos así que ahorita lagus aquí lo tenemos fort a vida ataque también por funciona la fort y tanque que ya saben que es fort a vida fort a y velocidad full daño o sea ya veremos cómo se demuestra cuál es la mejor pero ya saben que la comparación real del mutante es que es como una madre de dragones y madre dragones se usa velocidad full daño obviamente ahorita bulus ahorita lagus es un poquito mejor que madre de dragones simplemente porque tiene más vida pero claro madre de dragones tiene más daño si vas a enfrentar vas a necesitar un daño de primeras pues ya saben quién ganaría madre no pero en tema de aguante bueno ok chicos full sable creo que el papu este tiene full urgan así que uy sin querer le di a la burbuja de grabación así que como he dicho casualidad lo armo de una forma va a salir otra forma resaltar es que yo sabía aquí el de velocidad obviamente hubiera destacado así que llevamos una llama sensei bueno no llevamos tengo caracol y llama sensei por si acaso voy a intentar aprovechar los máximos turnos posibles con el amigo conejito que por cierto está está chido en skin o sea poco hemos hablado de la skin tiene triple aratomis bueno igual aquí la de velocidad full daño resaltaba mucho más porque me llevan en contra están en contra de mí papus están en contra de mí ok cuidadito si no perdemos este combate si velocidad full daño 100% mejor pero 133 mil cuidadito que hemos quitado bastante a pesar de que sea el primer turno ok perfecto hay que usar etiqueta porque si dejamos que nos golpeen dos aratomis ve es derrota total es derrota total aunque aguantaría el tecno caracol se echaría escudo pero luego un aratomis me sacaría doble turno creo que lo soportaría creo pero perfecto y aquí como ven la diferencia que tenemos un orbe de vida aguantamos 100% seguro y ok nada mal para enfrentar a anatomis obviamente porque tiene fort a si no tuviera fort a afectaría obviamente obviamente menos daño menos daño ok sube un nivel porque no lo tenemos al máximo nos dan 10 puntos me robaron por la cara me robaron por la cara pero bueno un rol que ahí hubiera cumplido la madre de dragones sin problema aunque obviamente la madre de dragones es mucho más vulnerable ya te digo yo que tiene 400 puntos de vida más que la madre de dragones eso es bastante eso es bastante o sea tiene un ya lo olvide tiene un cuál sería el porcentaje chicos tiene como un 15 por ciento más de vida no 15 o 14 por ciento más de vida o sea ven la comparativa o sea la madre de dragones tiene 14 14 por ciento más de daño y el amiguito conejito tiene 14 por ciento pero más de vida vaya comparativa no que los porcentajes sean totalmente cercano obviamente no es matemática exacta pero ok aquí tenemos otro rival que creo que lo atacado en otro vídeo doble galáctico doble somorfo cyber mítico o que puede tener orión así que ok llevamos el spin fury llevamos al conejito aunque no creo que conejito con esto a la vez no es bueno no es buen combo por si tiene llama asteroide y un veloz podemos olvidarnos del veloz nos llevamos al asteroide pero la llama sensei haría bastante desastre bueno entonces tendríamos que llevarnos un cyber medio tanque mixólogo mixólogo mientras el spin cumpla su función y nos ayude contra el doble galáctico era el de la defensa troll era el de la defensa troll ok perfecto tranquilitos tranquilito estamos bien bajamos al orión ok chicos ignoremos este combate ignoremos este combate para velocidad por 4 esto por acá papá papá con un orbe de ataque está el conejito está pegando como un spin fury con con casi doble daño no bueno ok un datito un datito individual va porque me estoy demorando disculpen chicos desperté hace poco y etiqueta porque porque queremos acabarlo lo más rápido posible 700 mil el goutar el cruel brutal brutal ok solo espero que me de 100 puntos me los ha dado y que me salga otro rival por favor y los servidores chicos ayer por fin yo estaba feliz porque ayer los servidores del juego estuvieron bien estuvieron bien pero hoy bof fatal fatal estamos de regreso chicos después de pelear un rato con los servidores encontramos otro rival que también atacamos el día de ayer si no mal recuerdo tiene mix o logo heredero gluber así que si estamos en lo correcto pues debemos de llevar al conejito que el de velocidad resaltaría pues sí contra el heredero pero da igual porque si el heredero tiene un el mejor orbe de velocidad un level 4 un level 5 si no superan evo no vamos a poder doblegar heredero es el problema con la madre de dragones ya que la madre de dragones y el conejito poseen la misma velocidad verdad bueno si ok si tiene gloober doble spin fury estaría bien estaría más que bien o un ceo o un ceo sí 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 un segundo ceo que pasa que el mix o logo si lo si no nos da el daño cuidadito si no nos da el daño para el mix o logo doble haríamos un mix o lo con velocidad no el mix o lo para doblegarlo tienes que ser tienes que ser de 10 50 10 60 para arriba y bueno chicos vamos a ver si no nos toca hacer un corte pero eso sí aprovechemos de hablar del conejito muy buena skin mucho me ha preguntado por la comparativa ok no tenía el club eso nos pone en una desventaja total porque obviamente el lugar con un ataque de spin y un se usted da pero ahora cambio archivista bueno hay que usar la etiqueta entonces 100% 100% o sea porque miren mix o logo un solo múltiple y nos desaparece así que ok un dañito por aquí el dañito del conejito es vital para acá of el ataque galáctico cuidadito ahora si entramos en otro combate lo probamos en por uno ok el spin fury empezamos a pegarle al heredero lo malo que el heredero se va a llevar al conejito aunque si me hubiera olvidado del fortalecimiento bueno a lo mejor ahí lo arruiné si podía hacer que aguantara el conejito si podía hacer que aguantara el conejito pero bueno mala jugada mía bueno no creo que no creo que pero es que sacó 50 mil por encima de la vida o sea no creo que se fortalezca 50.000 bueno si puede es heredero es heredero ok como iba diciendo en verdad estoy muy sorprendido con el conejito es muy buen mutante por ahí hubo varios que eran menores alevo 30 me preguntaban si era mejor madre de dragones madre de dragones obviamente es generalmente mejor solamente porque tiene más daño es más vital por si quieres multiplicar más turnos por el tema de que hay más daño simplemente por daño por turnos obviamente la madre de dragones es mejor pero en el tema de aguante se nota la diferencia de esos 400 puntos más que el alien obviamente tiene el conejito alienígena tiene una mejor diferencia de genes pero claro no es la mejor posible porque obviamente tiene galáctico no vas a llevar un somorfo a combatir cybers porque sabes que al mínimo error y más en un mutante que nos dé tanta vida pues ok así que podemos decir que están parejos algo así por el estilo ok otra vez fulsables fulsables voy a ir así por si me vuelvo a sacar a ratomis o sea podemos probar con el tecnocaracol otra vez pero pero claro miren nos supera por 400 niveles del total así que tampoco vayamos tan seguros pero más probable es que tenga urgan siempre me pasa digo no éste tiene a ratomis 100% urgan no éste tiene urgan a ratomis lo más normal lo más normal pero sinceramente la skin está muy chida lo vuelvo a repetir o sea me gusta y ahorita vamos a ver el ataque en x1 de velocidad el galáctico aunque ambos ataques están geniales así que en el tema artístico se podría decir en el de skin en el visual ya se lleva puntos y estadísticamente también está muy bueno el mutantito madre de dragones con menos daño pero con más aguante igualito que por cierto lo armé así para ver si me encontraba contra algún spin alguna mimicron o curva alguna pesadilla viviente y adivinen no me he encontrado ningún veloz el veloz que me encontré fue el mapa switch pero bueno que no le gana el mapa switch o al orión que bueno el orión y full urgan ok al de fortale doblegamos turnos así que bueno una ventaja para el de fort a una ventaja para el conejito de fort a bueno el de velocidad pues le haría más daño matemáticamente creo pero que ya están no estamos mal ok individual ok ok no sé matemáticas 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 ok no conviene fortalecer a todos pero vamos a llevarnos a uno directamente con la etiqueta ya puede que esté ganado el combate pero vamos a hacer una cosita quiero hacer lo máximo posible para que gane el conejito perdure en el combate pero es el que más daño ha recibido van a optar por él en individual no ok miren ahora pegamos 166 160 mil un fortalecido muy bien y por eso es el que más agarró turnos obviamente es el que más va a recibir respuesta y bueno obviamente si hubiéramos dejado dos urgans estuviéramos en la misma situación bueno un 2 contra 2 y bueno ya vendría lluvia de múltiple de la llama sensi porque tendríamos 4 turnos bueno tenemos al mejor zoom orfo en la batalla obviamente iba a opacar el conejito pero se notó ahí el tema en la diferencia de velocidad ok me gustaría atacar a este pero si aquí ven lo supero por bastante evo así que no tendría mucho sentido me vuelve a salir el papu bueno voy a hacer otro pequeño corte para pues para que sigamos probando al conejito ok chicos nuevo rival que hemos encontrado más diferencia de evo aparece con la foto de perfil del anterior pero bueno ya saben por un bug pero no es el mismo rival que pasa que parece al parecer tiene esa pesadilla viviente que estábamos esperando así que ok llevaremos el amiguito el conejito alienígena doble mítico que tiene algo combinado con sable ok parece tener la típica de pesadilla heredero y un doble sable o puede ser el aratomis en realidad puede ser esas combinaciones así que nos toca llevar una llama por lo menos chicos me toco nos toca llevar una llama por lo menos y ok proyecto 3v3 no está mal mal pero no sé si meter otro veloz qué tal si metemos gloober para debilitamiento a ver si entre la vida y el forta logramos hacer algo más pero ok y bueno cuidado efectivamente era hurgan en vez de aratomis ok simplemente metí gloober por si llegaba a ser aratomis y la llama no le daba el daño simplemente por eso así que ok hay la pesadilla ataca al orictagulus ok 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 no hay problema no hay problema podemos hacer acá un múltiple nos sale crítico ok déjenme bajar la velocidad porque me tocó hacer unos combatitos para subir hasta aquí uff por muy poco no nos da el daño con el orictagulus ahorita lagus qué mala suerte no un poquito de mala suerte a no ser que haga individual al urgan le quito 148 mil luego hago múltiple con la llama sensei bro la pesadilla en verdad va a quedar con vida tengo que llevarme a la pesadilla chicos o bueno en realidad puedo llevarme al heredero pero no quiero dejar a con vida a la pesadilla porque porque la pesadilla se múltiple se baja el gloober luego viene el heredero y se baja uno de los dos en realidad si quedaría el alienígena el conejito ganaría aunque no sé cuánta vida tiene su heredero y si ganaba así si hubiera creo que hubiera hecho esa estrategia chicos así que me disculpo obviamente las dos formas que he hecho están bien para ganar pero aquí el conejito estrella o en ningún momento con lo que por uno de velocidad verdad bueno chicos espero hayan distinguido los ataques y bueno en realidad nada mal la combinación de fort a obviamente se aprovecharía al mil por ciento si esos sables que te llegas a enfrentar no tienen velocidad sería increíble pero bueno más increíble sería si tú tuvieras velocidad y ellos no a 100% los doblegas aunque haya diferencia de bo y nos llevamos 100 puntos así que espero lo hayan visto chicos la demostración el show case de lo que es el ahorita lagus ex obviu ex obviu ex obviu ex pelear mus ese mismo chicos que nada malas estadísticas del mutante es como usar una madre de dragones pero que puede ser un poquito más polivalente por el tema de que puede llegar a aguantar un poquito más y el orbe de vida lo ayuda bastante lástima que no nos encontramos ese spin fury ese ceus bueno el ceus da igual porque el ceus cualquiera se lo guanchotea pero spin fury principalmente para lo que yo quería usar esta combinación principalmente la quería usar para ello así que obviamente mi mayor recomendación es el de velocidad sin lugar a dudas pueden colocarlo velocidad full daño velocidad ataque vida ya vieron que el ataque el orbe de vida o sea se nota al igual que en una madre de dragones porque mucho pregunta manu cuál es mejor cuál es mejor obviamente si quieres daño la madre de dragones por prioridad en daño por ejemplo para enfrentar un gara tomis madre de dragones va a ser 100% mejor pero si ya quieres un aguante a futuros pues el ahorita bulus puede ser mejor así que un mutante es bastante parejos bastante parejos o sea es como si hubiera llegado a descarriar manu pero quien debilita más tranquilo no vas a notar el debilitamiento en ninguno de los dos mutantes así que no te preocupes por la habilidad es casi nula así que bueno chicos en verdad espero les haya gustado el vídeo dejen ese poderoso lechico porque bueno ya saben maxear el mutante y cualquier cosa bueno chicos otra cosita si este vídeo es muy apoyado y si hay alguna forma de yo puedo poder obtener un segundo ahorita guli ahorita lu conejo alienígena un segundo conejo alienígena podemos probar la vez la combinación de velocidad full daño y si no podemos pues podemos cambiar esta combinación y probar velocidad full daño o bueno velocidad en realidad es lo único que cambiaría porque velocidad ataque vida también estaría bien así que apoyen el vídeo papus para que se cumpla una de esas dos cositas y ahora sí no olviden suscribirse activar la campanita para no perderse ese vídeo y aquí es donde me despido bye bye y no fueron y 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 ¡Suscríbete!